Hola a todos y bienvenidos a Chorreaventuras de Bradcoe. Continuamos con Sleeping Dogs. Ya, pero para eso tengo que... ¡Eso es bueno también! ¿Han encontrado todas las piezas de ellos? Pues yo tengo que cansarme. Au. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿Qué te aprendes de esto? Espero que aprendes de esto. ¡Vamos! Hace lo mismo que los muertos de las esquinas, el Black Flag. ¿Es un barco pesquero? Sí, es un barco pesquero. Es que desde lejos no sé si era un barco pesquero o era una estación minera o petrolífera. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacer un barco pesquero! ¡Vamos a hacer esto mismo pero no puedo dejar la puerta! ¡No te preocupes! ¡Vamos a cuidarlo! ¡Hey! ¡Vamos a cuidar! ¡No puedo dejar un barco pesquero! ¡No! ¡No! ¡No puedo dejar el barco! Si no quiero darte la paliza, quiero que... Vaya. Y yo que solo quería tirarlos al agua. Más mejoras. Vamos, básicamente quiere que tenga todo... Todo lo de pelea y tal. A ver, por si acaso, vamos a ver qué mejoras tenemos. De policía, nos falta una solo y no nos vale para combate. Nos falta un templo para alcanzar el máximo de vida. Nos falta uno y tampoco nos vale para peleas. Tenemos bastante de peleas. Triada. Resistencia cuerpo a cuerpo, ataques de spin, patada en carga. Quizás se refiere al de... A este, al de... Al de triada, es lo que necesito. Pero vamos a probar, a ver de qué va esto. Voy a probar y vamos a probar. Porque tengo que hacer Zodiac pues es... Todo el Zodiaco. esto puede ser un DLC y esto es muy peli chino de la época de Bruce Lee de cuando Chugs Norris era joven no tenía bigote ni arma esto puede ser cada estatua representa un estilo de lucha que veremos en esta isla muay thai luchan con los brazos y los brazos no puedo hablar de lo que sonan cuando lo hacen Sanchu, luchan de lucha libre vean a sus cagas, que son mucho más peligrosos que sus atacan pero si este es el templo el templo de la flor de loto el estilo de artes marcial combina la lucha con la lucha se puede causar problemas para los artes marciales He visto algo que vi ya por ahí. Nooo. Quiero saltarme esa escena. Hola Sansú. Ellos dirán mucho más en tu performance. No les decepcionen. Eres el mejor de los mejores de los mejores. Esto es increíble. No otros podrían sobrevivir los desafíos que mi isla pondrá antes de ti. Incluso así, solo uno de ustedes tendrá triumfante. Solo uno puede ser campeón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 De Kowloon. ¿Has escuchado de mí? No, debería haber. He ganado el circuito de Fight Club por cinco años. Espero que te guste el segundo premio. ¡Ja, ja, ja! Me cae bien. Es gracioso. Hola, ¿tú también quieres pegarte conmigo antes del combate? ¡Oh! Gracias. Me ayudaste a mi padre. Él está en el mercado de Norte Porte. No hay problema. No, no. Estoy en tu renta. Espero que te pueda pagar un día. En el mismo tiempo, te deseo el mejor suerte. Sé que no necesitaré mi ayuda para derrotar a estos malditos. Vale. Hola, ¿puedo llamarte Calviño? ¿Qué es tu historia? Carl Chu. ¿Tienes de la tierra? Ah, creí en Sematiskop. ¿De verdad? Espero que te descargué para tu pelea, Yankee. No hay un torneo para amateurs. ¡Ya! ¡Ya! No me voy a jugar en el tiempo. ¡¿Qué tal, Tore? ¡Ya! 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 Supongo que me descalificarán por esto. Y se suponen que en un futuro podría pasar por ciertas zonas. Pero de momento eso no parece posible, así que... Hey, el nombre es Wei Shen. Buena suerte, Wei Shen. Bienvenidos a la ronda de cualificado. Bienvenidos a la ronda de cualificado. Buen trabajo, eso es lo mismo. Tu hombre es increíble. ¿Quieres algo con ellos? ¿Estás seguro? ¡Vaya! 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 ental! Este es mejor que una pelea que cualquier día. ¿Has estado practicando? ¿Cómo es tu vida? 227.000. Just launched in the last month. Ah, brother. I am so sorry. No. 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 Yes. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 No me fío en este puente. Vaya. ¿Por qué me quieres pegar cuando estamos en vídeo? Esto va a ser divertido. Tienes que aprender nuevos movimientos. ¿Hay algo para...? ¿Algo proyeccionable o algo por aquí? No... No... ¡Gracias! ¡Oh, ¡yo! ¡Hotélo! ¡Oh, ¡oh, vaya! ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, bueno! ¡Ah! 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 No los de ellos ¡D bluetooth! ¡D aqui a diecio! Dávira a ella y se esben de nuestro dinero ¡Dijo sobre! ¡Dijo sobre! ¡Dijo sobre! 따�ou ¡Dijo sobre! ¡Dijo sobre! ¡Dijo sobre! Especial a la ferry ¡Dijo de기� camegan! ¡Dijo sobre! ¡Dijo sobre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!